¡PELOTUDO! Las obras femeninas son... Mate está bien, todo está bien lo que pusiste. Está bien todo lo que pusiste. Perdón el culo. Uy, ¿por qué es que tanta gente apelleada Juarez? Es que es más rico ese apellido. Juarez. Horrible. Es mejor que Juarez. No, Juarez es como un mexicano así, jurado. Esa jota de mierda, Juarez. El Juarez. El Juarez. El Juarez. No tiene chispa. No hay chispa que habrá carencias acá en GTA. Bueno, estoy quemando por Perri. Pero, ¿qué cabecito te tocó? Pero es lo normal, es que la banda sube Si, o sea, la banda Es que la banda no da suerte, te digo Y si, o sea, sube el segmento Puede, monter por la colunia Que casi tiene los mismos logros que es el delgada URBAN que? no listo esta el ORBAN el ORBAN es mantisimpe no bueno que rico es el ORBAN esto es gol ahora vamos a hacer algo es el topo impedido ah bueno ORBAN ah mira la garra que puso la margarida que bien que me cae la margarida que pena todo ha sucedido guay margarida un ricky no literalmente la full rico me esta dando mucha bronca el full ese ya no porque porque ya lo dijiste como 80.000 veces a ver que se le ocurra a ver si hay una liga pero el full izquierdo ponele mate mira mira como no lo entiende we no dale su aska no dale hay que aparecer si porque la la que dale turca ahi ahi el pelado no se entiende va la michel va la michel va la michel va la michel que pasa que puso mosche o es su aska que hizo su aska que hizo dale dale le meta tu tira de negra puta lo ha sido hombre que negra pero es travix un buen mira ORBAN yo confío en el no 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 mira juega para atras que que haces su aska es que es que parece que le gusta una banda hacer un pase boludo bueno van esquita deja de pedirla tan mal pero la esquita quien quiere pero si vienes la esquita que vos sos de lasquita no 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 un esquita dale eh penal we we esquita boludo esta jugando uno de los peores primer tiempos de su carrera we happy 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 pero no te metas en el medio ay bicho lolo te falta tu culpa dejate de probar chupa chupa chupo le han perdido la pelota ahora ojo 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 la mierda celeste mejor los papi la mente recta la que le haces caso a celeste vay 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 maxi no ya 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 cuando empieza a decirlo dos veces máximo siete veces máximo no 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 si dijiste máximo, aparte, no, listo la tora y bueno, más que todo no, va a haber hecho toda tu vida mati mira a michel, michel, que pelotiva michel un ranch el que ha tenido de judía que viene michel la vero veronica la vero es que es muy estupida la michel es que no, como no tiene cara de veronica la michel no tiene cara de michel, no más por los rulos o sea, lo barro en el cine bueno, horrible que ahora no te entiendo de mi figuera hay rosa a ver escucha en el centro ah se vuelven a juntar perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo pero que hace Orban que hace Orban evita la pelota el Orban mirá, mirá puede estar re adelantado el Orban no, no, no pero pelotu, ahí no le pedí el race pasada de ir a la michel mantiene la pelota y se acerca esto es gol no no mirá te apuesto la dignidad de la Fabi que fue que pasó que pasó no sé qué pasó porque mencionaron a la Fabi en todo esto que nadie puede compartir ah no recupera muy bien en su propia área no no terminada en la sesión pero no, no, Orban deja caer el gol de dicho así parate acá acá Orban bien Orban acá, acá, negra pero que pase de mierda solo no hizo nada por carencias hace 2 o 3 semanas hace 2 semanas hace 1 semana no hace nada pero Salas no hace nada hace 2 semanas hace 3 temporadas no hace ni un gol si, si, me pone el... a la madre dale Ferret mirá Orban, mentirado Orban entiende la vida ah, Kino si, el mismo paso es intrade que no entiende muy bien muy bien despechado Opi mucho loco, lo corre una mierda bien, ¿cómo es? eh... Rosas YouTube ose, ¿no? no, es encantado, da risa está la brilles la... la tes La T Dale T Esto es un gol riquísimo Es bien rosa Dale Orman Perreira Dale Orman Yeee Dale Orman Que hacer feroz Dale Orman Dale Orman Va a decir Tobi Un Fabbo Bueno, el ferretero es un Tobi Que es el Fabbo Acá, acá, acá Me tenés acá Me tenés acá Ahí está Por favor, negra astunta Pero por qué picarla Por qué No, no, no Pégale con reventar el cuero Reventar Ahí le re No Para, se me rebukeó Se me rebukeó Me voy a inventar algo rico Orman A ver, chico rico Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase Chajeta, ahí uno fue con un peor ron Es como un marcador con una pinta madre Vale, muchachos, saquen en la bocha, ahí, saquen en la bocha ¡JUEVO! ¡NAMANA! 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 ¡Vampi! ¡Vampi! ¡Vampi losa! ¿Cómo le hagan hacer esas rosas? Es rosa Es rosa, es sí No es Mosen No, Mosen Ah, capaz es Mosen De la diabetes esta morga Acá con Orban Atrás Atrás No, pero yo pensé que iba a acelerar más No salto nunca el Embraer No, no, no Esto es vos ¡Ferretero! 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 Va trotándose la pelota No, decimos un caño Un caño Se comió el ferretero ¡Mira el ferretero! La tapa madre Le pone ofensiva ¡Ferretero! ¿Qué hizo por el pueblo? Acá, acá, acá Acá No, no está No, no está Corre ¡ Preparada! No p*** ¡P***! Dale, qué haces Parece que le hay alpasta ¡Dónde está Margarida? que bien rosa bueno bueno wey que carencia la defensa dale la puta madre no has podido a nuestros pilotudos y no hicimos ni un tiro un tiro papi wey mitchell no para ver fútbol para ver para ver advertencia 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 wey el ferretero para cuando este equipo que no puedo concretar dale el contragolpe dale guila no que hace por que no pasan al solon mire el arroba no el arroba no hizo nada en el partido no 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 que hizo solon no 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 este equipo que no pabas de mi radas no pero si no y culo Dale, negra hija de puta Pero siempre el holagan Bueno, ahí está Dale, chica, dale, chica ¿Qué hace el pobre? Dale, dale Dale, dale, manda de mierda Oh, corre, corre, mira No, no, es que me la pasa a mí ¡Dale, Mitchell! Estaba parada la Mitchell Yo pensé que el ferretero le iba a pegar El ferretero El ferretero Uy, que hace era un obvio Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bueno, ahí está, ahí está Dale, no Rimal el pego Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no, no No, no, no Buena, chao Río Tu vieja tiene olor a la Que empes de mierda No, mira como se metaba Dale, dale Dale, 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 dale Turca Nada, juez Nada, juez Jue, juez Jue, juez Jue, juez Jue Encima a donde se va A donde se iba A donde se iba Se va a partir Se va que se fue caminando Jue, juez Jue Sí, se va en el vestuario No hay mil putaro No hay nada de cari Es un saloncito